probando el famoso pati de aquí de bluefield o ya oyeron estábamos probando para ti y ahora billy me nos va a llevar a un lugar interesante así que te tienes que suscribir para poder ver el resto del capítulo porque adónde vamos es una sorpresa dale billy sigamos estoy ahorita en la parte del parque central un lugar muy icónico obviamente en toda ciudad como ésta aquí pueden encontrar muchas cosas increíbles la gente caminando las calles la verdad que cuando llegas a blues y lo primero que sentí es como que estás en managua no sé por qué me da una sensación como volver al futuro en los años 80 algunas casas modernas otras que todavía no han sido modificadas pero la verdad que se siente cuando estás caminando la vibra de la ciudad queda exactamente 383 kilómetros de distancia estoy aquí con mi amigo billy que nos ha acompañado todo este curso son siete horas de viaje desde granada y vean la verdad que la ciudad tiene de todo vamos ahorita dirigiendo al mercado al famoso mercado de la ciudad pero también me llama la atención la arquitectura en la parte del mercado como pueden ver cotidiano de hay muchas ventas de pollitos este es nuestro amigo que nos está acompañando de un nuestro guía no recuerdo ahorita el nombre se lo voy a compartir luego ha sido una una persona increíble nos ha ayudado en todo el proceso bueno ahora estoy en una de las partes muy interesantes esto es algo muy tradicional que sólo lo van a encontrar aquí en bluefield la gente los hogareños les encanta traer el pescado del día y como pueden ver la gente lo está preparando te lo dan está bien limpio sin las escamas hay de todo a parco rojo hay lenguados y obviamente los camarones unos camarones que te encuentran aquí en el mercado increíble y además de eso exactamente tortuga aquí todavía se puede encontrar algunas especies exóticas como eso no tomen en cuenta que los precios de las frutas aquí son un poco más caros que la ciudad estamos en la ciudad costera así que no es tradicional bueno esta parte del mercado donde estoy caminando ahorita está cerca del puerto donde pueden tomar las lanchas rápidas que eso lo vamos a ver en el siguiente episodio pero mientras tanto disfruten un poco de cómo se ve actualmente la ciudad de bluefield la gente cuidándose la gente de todos los días vienen hacia sus compras los precios en un poco más altos que managua definitivamente pero son accesibles en una de las calles más transitables aquí está la ciudad todo lo que es el mercado estas verdad como pueden ver en el fondo tiendas de conveniencia y también sorprendentemente tan pueden encontrar bancos ya aquí locales los bancos del del país que son muy populares bueno taxis definitivo que los taxis abundan estos son los que están por todos lados tengan cuidado cuando vayan caminando en las calles porque estos taxis bandidos no te respetan y te pueden pasar chimando el callo porque definitivamente no le interesa mucho el espacio pero no es caro es relativamente barato así que son muy abundante especialmente este modelo de carrito que ya no los vemos en managua pero aquí son populares son como el gallopinto están por todos lados estas celulares hotelitos casas de cambio hay de todo la ciudad es muy vibrante la gente muy activa hay un negocio para todo la ciudad tiene aproximadamente 58 mil habitantes y sigue creciendo está entre medio desarrollada y muy desarrollada van a ver de toda la combinación de casas grandes pero también casas sencillas así que no es raro verlo todos tienen un pequeño negocio la venta de ropa comida zapatos disco de todo así que la verdad que bluefield ha ido desarrollándose poco a poco mucho turismo local las carreteras están increíbles así que es fácil llegar hasta aquí desde granada o desde managua interesante porque también te permite llegar a la bella ciudad del blog y digo bella porque sigue siendo natural y poco desarrollada está más o menos a 8 minutos en bote rápido que eso lo vamos a ver en el siguiente episodio la experiencia de montarse en un bote rápido